La pregunta del millón ¿Crees que eres lo suficientemente bueno para ir al cielo al morir? Pues te lo voy a dejar, léelo y medítalo, porque un día, todos sin excepción, vamos a partir de este mundo, vamos a morir La pregunta es, ¿a dónde vamos a ir cuando muramos? Solamente hay dos caminos, va uno con Dios o va uno al infierno La pregunta es, ¿a dónde voy yo? Entonces, léelo y medítalo, porque es muy importante saber la respuesta, ¿ok? Sea de bendición, amigo, gracias Me dejan regalarles el billete del millón Trae una pregunta ahí atrás Bueno, es un mensaje, es un mensaje, es una pregunta muy importante Que es... No, regala de verdad ¿Eh? Es de verdad, no tiene valor, pero es de verdad, ¿no? Bueno, que tenga valor La pregunta, la pregunta que trae ahí atrás es, si tú mueres hoy, ¿crees que eres lo suficientemente buena como para ir al cielo al morir? Yo sí ¿Tú sí? Yo no lo estoy bien segura Tú no estás bien segura Porque no soy perfecta ni ¿Y tú? Si mueres, ¿a dónde vas a ir? No sabes Bueno, les interesaría escuchar el mensaje de cinco minutos para que sepan realmente a dónde van a ir, ¿sí? Ok Bueno, aquí traigo... ¿Eh? No, les digo que no como muy 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 Ah, este... Miren, voy a poner esto aquí Tú dices que sí eres buena Entonces vas al cielo Ok, vamos a ver si es cierto Mira, voy a sacar aquí Traigo un detector de mentiras Este es un detector de mentiras Tú dices que eres buena persona Ponle ahí, ¿qué sí? Que sí Ok, ahí va Aquí nada más hay un sí No hay otra respuesta Pícale ahí que sí Soy mala persona, te invito Esto es un juguete, ¿verdad? Obviamente trae un imán Pero lo que yo quiero con esto es hacerte ver que para Dios no hay ninguno bueno Dice la Biblia Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios No hay justo ni a un uno Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Ok Y mira, te voy a explicar por qué no hay... Vamos a ver cómo... No voy a explicarle un ojo ¿Han escuchado hablar de los diez mandamientos? Sí Ok, ¿de cuál se acuerdan? No, no... No, no, no Ah, ese es el primero Amarás a Dios sobre todas las cosas No robarás, no matarás Santificarás las fiestas Honrarás a tu padre Honrarás a tu padre Bueno, sí se lo saben, ¿ok? Yo a los mandamientos les llamo el espejo de Dios Vamos a mirarnos Les voy a poner unos segundos a cada una delante de ese espejo de Dios A ver cómo Dios las ve ¿Ok? Voy a agarrar el primer mandamiento Bueno, un mandamiento, no el primero Uno de los mandamientos es No mentiras ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Muchas 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 Yo también he dicho muchas mentiras, ¿ok? Soy mentiroso Si yo... Si yo digo mentiras ¿Cómo me llamarías? Soy un... Mentiroso Mentiroso, ¿ok? Bueno Va el segundo... Otro mandamiento Dice No robarás ¿Alguna vez Sin importar el valor Ni a qué edad lo hayan hecho ¿Tomaron algo que no fuera de ustedes? Sí Sí, ok Si yo tomo algo que no es mío ¿En qué me convierte en un qué? Un ratero En un ladrón En un ratero Ok Otro mandamiento Dice Honrarás a tu padre y a tu madre ¿Ustedes todavía viven con sus papis? Sí Tú ya no Pero estuviste con ellos Bueno Todo el tiempo que viviste con ellos Los amaste Los honraste Nunca les mentiste Siempre hiciste lo que ellos te pidieron Sí, lo obedeciendo ¿Nunca te enojaste con ellos? ¿O sí? Sí, yo sí ¿Tú sí los...? O sea, sí Una vez les eché mentiras Una vez Sí Ok Entonces Con ello Dios nos ve que Deshonramos a nuestros padres ¿Ok? Entonces ese mandamiento Tampoco lo hemos cumplido Y por último Hay un mandamiento que dice No cometerás adulterio O no fornicarás Dice Fornicar es cuando no estás casado Y te unes a una persona Y adulterio es cuando estás casado Y uno de los dos se une a otra persona Pero Dice Jesús Cualquiera que mire a otra persona Para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien con codicia? Sí ¿Malos pensamientos? Sí Ok ¿No? Bueno Fíjense Son cuatro los que les mencioné Y en total son diez No las estoy juzgando Simplemente yo les hice una pregunta Y ustedes me respondieron que sí lo son Pero son mentirosas Ladronas Han deshonrado a sus padres Y han cometido adulterio de corazón Y si les sigo Y si les sigo Bueno Esa es la razón por la que Dios puso sus mandamientos Ese es el espejo Cuando tú te ves en el espejo ¿Para qué te ves? Para saber si estás peinada Para saber si estás peinada Que te ves bien antes de salir a la calle ¿No? Una vez que tú verificas que te ves guapa Que te ves linda Ahora sí Sales segura de que estás bien Bueno Pero no nos vemos por dentro Dios te ve por dentro Cuando tú te ves al espejo de Dios Estás viendo tu corazón ¿En tu corazón qué hay? Mentira Blasfemia Adulterio Robo Engaño Todo eso es lo que Dios ve ahí ¿No? Entonces A la luz de esos mandamientos Si ustedes mueren hoy Y Dios hace justicia por los mandamientos ¿Cómo las va a encontrar? ¿Inocentes o culpables? ¿Sigues pensando que eres buena? ¿Ves? ¿Ves que cambiaste? ¿Qué pasó? Simplemente te di un poquito más de información Para que pudieras tú Tener otra forma de ver Cómo Dios te ve Y no cómo tú te ves ¿No? Así me veía yo también Como una persona buena Pero cuando me compartieron este mensaje Me ayudaron a entender Cuál era mi verdadera condición Ahora Si ustedes mueren en esa condición Entonces ¿A dónde van a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno ¿Eso les preocupa? Que si mueren hoy Y Dios hace justicia ¿Van a despertar en el infierno? A mí me da un pavor enorme Y por eso es que hago esto ¿Sí? ¿Por qué? Porque conmigo lo hicieron Me compartieron este mensaje Y yo tomé la decisión De arreglar cuentas con Dios ¿Sí? Bueno ¿Saben lo que Dios hizo? Para que ninguna de ustedes Ni nosotros Tuviéramos que ir al infierno Él hizo algo maravilloso Sacrificó a su hijo Ahora Casi todos sabemos De Cristo Que murió en la cruz Pero ¿Cuál es el significado legal Que esa muerte de Cristo Tiene sobre nosotros? Desde el punto de vista legal ¿Para qué tuvo que morir? Si él murió Entonces ¿Todos van al cielo? No Le voy a poner un ejemplo Imagínense Que ustedes están Delante de un juez En un juzgado ¿Cuál es tu nombre? Perdón Arlet Indira Jimena Arlet Indira Jimena Imagínense que yo soy un juez Arlet Indira Jimena Ustedes están aquí Porque cometieron Cuatro crímenes Muy graves Que merecen Pena de cárcel 60 años de prisión O Tienen que pagar Una fianza De 10 millones De dólares Cada una ¿Pueden pagar? No puedo Es muy grande El pago Entonces el juez dice Voy a dictar sentencia Van a la cárcel En eso que las llevan Esposadas a la cárcel Entra una persona Que ustedes no conocen Y dice Señor juez Aquí está un cheque Por 30 millones De dólares Para que Arlet Indira Jimena No vayan a la cárcel Y ustedes se quedan Así como que ¿Eh? A ver Entonces el juez Les habla Ustedes son culpables Van a la cárcel Pero este hombre Ha decidido pagar Para que ustedes No vayan a la cárcel ¿Aceptan el pago? Él no está pidiendo Nada a cambio ¿Aceptan el pago Para ustedes salir? ¿Qué dirían? Claro ¿No? ¿Tú prefieres ir a la cárcel? Porque él no sentiría Que fue el pago Ok Pero ¿No te sentirías También agradecida Porque él está dando el pago? ¿Sí? Tú sí lo aceptarías Yo sí aceptaría el pago Yo no quiero ir a la cárcel Y menos 80 años Vamos a morir ¿No? Bueno Eso exactamente Fue lo que Cristo Hizo por nosotros Dios Es ese juez justo En el que un día Vamos a estar delante de él Para rendir cuentas De nuestros delitos De nuestra mentira Blasfemia Este robos Todo lo que hicimos mal Y él va a dictar sentencia Es enviarnos a su cárcel A su prisión eterna Que se llama infierno Cristo Al saber que no podíamos pagar El pago que Dios demandaba Él mismo vino Y le dijo Padre Aquí está mi vida Aquí está mi sangre La derramo Y la entrego Por ellos Eso fue lo que hizo ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Simplemente Aceptar el pago Como aceptarías Por el que dio Esos 10 millones ¿Sabes qué? Acepto Acepto el pago Bueno es lo mismo con Jesús Dice la Biblia Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Qué es nacer de nuevo? Simplemente Reconocer que somos pecadores Que hemos ofendido al Dios De todo el universo Con nuestros pecados Y arrepentirnos Cuando tú le haces Cuando tú le haces algo malo a alguien Y te quieres disculpar ¿Qué haces? Vas, te acercas Y le dices ¿Sabes qué? Siento mucho lo que te hice Perdóname Bueno es lo mismo con Dios ¿Sí? No tenemos que ir a decírselo A otra persona Que es pecador Igual que nosotros Simplemente es Orar a Dios Decirle Dios Perdóname Por mis mentiras Por mis robos Por mis blasfemias Por todos mis pecados Que he hecho Yo sé que soy una pecadora Pero también sé que Cristo vino Y pagó por mis pecados Acepto Recibo El pago Que Él hizo por mí En la cruz Y a partir de hoy Quiero empezar una nueva vida Guiada por ti Eso es lo que yo hice Hace 16 años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Eso es De alguna manera Orar a Dios Todos los días Y pedir perdón Por nuestras faltas Pero No has nacido de nuevo Bueno Eso es lo primero Que hay que hacer ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Cuál es la primera oración Que Dios Escucha de un pecador? Cuando te arrepientes Imagínate Cuando tus papis Se enojan contigo Por cualquier cosa Que hayas hecho Que están muy enojados contigo Y tú les pides permiso Tú vas Y les pides permiso ¿No? Les pides Pero ellos Por su enojo Atienden tu solicitud No Es decir Están tan enojados Si te escuchan Pero no atienden Tu solicitud Es lo mismo con Dios Dios Dice la Biblia No lo digo yo Dice Dios está irado Contra el impío Todos los días De su vida Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios Pedirle perdón Y ahora sí Con Cristo en nuestro corazón Empezar una nueva vida Con Él ¿Les gustaría recibir a Cristo En su corazón Hoy? ¿Sí? Nada más es hacer Una simple oración Ustedes pueden orar Solas si quieren O bien Yo las puedo guiar Lo importante no es que repitan Lo que yo digo Sino que Se lo apropien Y se lo hagan llegar De todo su corazón A Dios ¿Vende? Exacto O sea La palabra que yo diga No simplemente la repitas Es decir Apropiatela Y hásela llegar a Dios De todo tu corazón Ahí en tu corazón No necesitas decirlo En voz alta Simplemente ora Porque Dios te oye Dios te puede escuchar ¿Ok? Entonces bueno Ahí cierren sus ojos Ahí donde están Y simplemente oren a Dios Y digan Dios Hoy he escuchado tu voz Y sé que soy una pecadora Y que mi pecado Me ha apartado de ti Y me ha hecho merecedora Del infierno Pero también hoy sé Que tú pagaste por mí En la cruz Derramando tu sangre Y dando tu vida Acepto el pago Que tú hiciste Por todos mis pecados Te abro la puerta De mi corazón Te invito a que entres en mí Y me transformes Y que a partir de hoy Y por el resto De tiempo Que me quede de vida Te pido que seas Mi Señor Y mi Salvador En el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste esa oración De todo tu corazón ¿Dónde está Cristo ahora? En mi corazón ¿Eh? Claro O sea Si tú le pediste a Cristo Cristo Entra en mi corazón ¿En dónde está ahora? En tu corazón ¿Sí? Miren Les voy a mostrar Un pasaje De la Biblia Para que tengan la certeza Dice Este pasaje A mí me encanta muchísimo Porque es precisamente La invitación En el libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Fíjense lo que dice Dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Está tocando Luego dice Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta ¿Qué dice? Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Hoy el Señor vino Y tocó a la puerta De su corazón Me usó a mí Nada más Pero Él Él está aquí Para entrar en su corazón Si ustedes oraron Y le abrieron La puerta a su corazón Él entró Entonces Ustedes ahora Tienen a Tienen a Cristo Y miren Otro versículo Para que tengan seguridad Está en Primera de Juan No te preocupes Primera de Juan Capítulo 5 Versículos 11 y 12 Si ustedes recibieron a Cristo Lo tienen en su corazón Miren la promesa Que les hace la palabra Dice Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado vida eterna Y esta vida Está en quién En su Hijo Y luego dice El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo De Dios No tiene la vida Antes No lo tenían Ahora Ya lo tienen Si tienen al Hijo Entonces ¿Qué tienen? Según la palabra La vida Ya tienen la vida Es decir Si ustedes parten Aquí De la tierra Van a despertar En el cielo No por ser buenas personas Porque ya vimos Que no lo son Sino porque Aceptaron el pago Que Cristo hizo Por ustedes Para impedir Que fueran a esa prisión Y que fueran a esa prisión eterna Llamada infierno ¿Tienen Biblia en su casa? Sí Bueno Empiecen a leer La Biblia está dividida En dos partes El Antiguo y el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Empieza por el Evangelio de Mateo Sí Mateo Este es el Antiguo y el Nuevo Y luego Aquí en el Nuevo Testamento Está Mateo Luego Marcos Luego Lucas Y luego Juan Yo les aconsejo Si pueden Si tienen oportunidad Empiecen a leer El Evangelio de Juan Este ¿Para qué? Porque a través de la lectura Van a empezar a conocer Al que acaban de invitar A su corazón Es importante Que lo conozcan Que lo escuchen Para que aprendan Qué quiere Él de ustedes Qué quiere Él que dejen Y qué quiere Él que empiecen A ser diferente ¿Ok? Y lean la palabra Porque eso es lo que Las va a ayudar A transformar su mente A darle un sentido mayor A su vida ¿Ok? ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Creen que lo que les estoy diciendo Es verdad? ¿O me aventé un rollote? ¿No? ¿Ok? ¿Les hablé de alguna religión? No ¿No? ¿Quién murió en la cruz? ¿Una religión o un hombre? Un hombre La religión nos salva Yo hace 16 años Tenía una religión Pero con todo y religión Iba al infierno O sea que sea la religión Siempre va a ser la misma La religión es una invención Del hombre Cuando vino Cristo Él no vino a enseñar una religión ¿Qué vino a enseñar Él? Él dice Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Eso es lo que vino a predicar Él El mensaje de salvación Las buenas nuevas del reino El evangelio ¿No? Y Él mismo dice De sí mismo Jesús dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Si quieres la vida Si quieres la verdad Si quieres ir al cielo Es solamente a través de Cristo ¿Ok? Chavas Les agradezco mucho Que me hayan escuchado Ojalá haya sido esto De bendición para ustedes ¿Ok? Y a partir de hoy Si realmente Cristo está ahí Su vida empieza a contar para Dios Todo lo que hagan a partir de hoy Dios lo va a empezar A escribir bueno y mal ¿Ok? Sale Gracias Cuídense mucho Les voy a dejar estos Estos folletitos Para que los lean Es lo que compartí Ahí viene Si tienen alguna duda Leanlo Medítenlo Y compártanlo también Con sus seres queridos Porque todos están en la misma condición En la que ustedes estaban Hace unos minutos ¿Ok? ¿Sale? Gracias Cuídense